25 son los minutos de juego de este primer tiempo, 0 a 0, partidos sin gores, partidos sin grandes alternativas pero bien desarrollados con pelota al piso, va domineando el balón, allá en centro, pierna derecha, viene el arco se queda con ella Santiago Ciro, una masita en los brazos al golero que juega rápido y abre por el punto izquierda allá va llevándose la pelota ahora Alberti, juega por todos lados, Alberti enganchó, dominó, corta, lindo contra golpes para el equipo del Boston en el área, la pide Machado, puede estar, dominó, tiró Gol, 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 de Boston, River Machado, pero que linda jugada en tres toques pero sobre todo desde la arquitectura inteligente del golero Silva que coloca una pelota milimétrica, Alberti por izquierda que está en todos lados como Drupi abrió hacia el centro y corta nuevamente al área para que en soledad Alexander Machado ante la salida estéreo de Guirine, conecte el gol de la apertura a los 26 minutos de juego de este primer tiempo, está ganando Boston River, 1 a 0 frente al equipo de Plaza No descubro nada si digo que el fútbol es equilibrio y hay que mantenerlo de forma permanente el gol de Boston River se origina de un tiro libre a favor de Plaza de Colonia cuando todos los jugadores colonienses prácticamente estaban en el área rival, no quedó nadie para hacer el equilibrio la jugada de contragolpe que nace de las manos del arquero Santiago Silva, 4 contra 3 lo dejaron solo, absolutamente solo a Machado para que pueda definir bajo contra el palo izquierdo de Guirine, el fútbol es equilibrio Plaza de Colonia no lo tuvo, Boston River lo aprovechó Hay que querer lo reventar, hay que querer lo reventar, pelota al piso, el tiro libre que va a ser efectivo ahora lo escucho Arispe, voy con una con usted Nueva línea de aire acondicionado futura en todas las casas de electrodomésticos o en diaril.com.uy Bueno, seguimos en el chequeo, en el preámbulo Hay que mejorar esto, yo estoy de acuerdo con la tecnología, con el VAR, pero se demora demasiado acá esto se ha escuchado, se ha repetido más de una vez pero es interminable la decisión del VAR con el árbitro de cancha Bueno, vamos arriba, vamos arriba, F5 si se estrancó la garganta Sí, claro, sí, sí, claro O controlar, suprimir y borramos y abrimos de vuelta Tiro libre, penal, tras la pelota Barrandegui le dice Cristian Farreira, bueno, desde el más allá, desde el carrito lejano no me están dando ningún tipo de consideración Es increíble Van todos afuera, se paran todos afuera La confirmación del penal Se confirma el penal, bueno, tiro penal que va a ser efectivo Barrandegui Toma carrera Barrandegui y después hay que chequear que no se adelanta ni todo Ay mamá, ahí va, va a acomodar la pelota Barrandegui Pierna diesta del choteador, 28 minutos, 30 segundos Se los vendo a 29, a 29 lo vendo El tiro penal que va a ser efectivo el equipo de Plaza Colonia La gente, la gente parada del equipo de Plaza Blanca espera del tiro de Barrandegui en el arco Silva, acomoda las pelotas Ha pitado el árbitro Barrandegui Tiró, Silva Rebotó Y no vale No vale, posición adelantada Le están cobrando a Everet Osinachi Everet Que lo salió gritando nigeriano Que igual era gol Y le están cobrando posición adelantada La va a chequear Fedor Schuch en el bar No nos vamos más Ahí van a chequear la posición adelantada Everet en el remate Lo ponía en el trampero Y sale para mi gusto Viene Everet Pero dice el árbitro que no El asistente Y levanta el banderín Te escucho, Richi Lo primero Poca carrera de Barrandegui Le salió al medio Gran atajada de Santiago Silva La pelota quedó para el rebote De Plaza de Colonia De los jugadores atacantes Porque los defensores De Boston River Se quedaron mirando Como atajaba su arquero El tiro penal Me parece que está bien Está bien sancionada La habilitación La inhabilitación Del nigeriano Porque cuando llegó el rebote De Santiago Silva Barrandegui Tocó la pelota hacia adelante Y el jugador africano Estaba en posición adelantada El asistente todavía Estaba prácticamente Sin colocarse En su posición habitual Y marcó la posición adelantada Para mí Para mí Está de forma correcta Pero Es como decís vos Está Fedorzuk en el bar Si está pensando en revocar Piensa en Erumix Erumix El decano del revoque uruguayo Llegó el vencimiento de DGI Entrá A facturación electrónica Fácil Rápido Y seguro Memory Se encarga de todo Memory Punto com punto hoy No sé qué velocidad de bajada Y de subida tiene la computadora Fedorzuk Si tiene Windows Pero yo estaría chequeando Está brava Es de las viejas ¿No? Sí, no Pero además Además Es una decisión complicada Para los árbitros Porque el asistente En un tiro penal Se tiene que colocar En la línea final Del campo de juego ¿Sí? Para estar controlando Si el arquero Se puede adelantar O no se puede adelantar Como fue tan rápido Como fue tan rápida la jugada Como fue tan rápido el rebote El asistente todavía no había podido salir De la posición reglamentaria Que tiene que tener en cancha En un tiro penal Para volver a ocupar su lugar habitual Pegado a la banda Y en ese trasecto Corriendo hacia atrás El asistente levanta la bandera Y cobra la posición adelantada Una jugada Este Recontra Recontra complicada Vamos a ver Cómo la define el VAR Bueno Allá está El árbitro VAR Asistiendo Analizando Tirando las piolas Para ver la línea Para que el cenit De la posición Del futbolista A mi gusto Estaba el hombre Es rápido el nigeriano Para mi gusto Estaba Si estaba Es muy finita Para mi gusto Estaba habilitado Si no lo hubiese tocado Barrandegui Era gol No había ningún inconveniente Pero acá Barrandegui Con el ansia De ir a buscar la pelota Por el rebote Tocó el balón Y ahí Inhabilitó la posición Del nigeriano Para mí Para mí Pero no estoy en el barro Acá en esta zona cómoda A una distancia No prudente Pero si admisible Ya está el árbitro Chequeando Tengo tiempo Voy con Aripe Tapicero no camine más ¿Qué necesita? ¿Qué busca? El surtido más completo Y los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato Casi 8 de octubre Hay que decirle a Faría A Richard Arce Y a Alberto Que en banques Hagan gestiones Para que el partido Maldonado se atrase Porque no terminamos más acá Hay que meter Alguien adentro de la cancha Para que se estire la cosa Muchachos No sé si abrir una puerta Que entren algunas cosas No sé Algo hay que hacer Pero acá Está Lentón 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 y por el costado La bocha Con la mano en la oreja Cristian Ferreira Y Fedorchuk Quilosa Esperemos a ver Qué dice Fedorchuk En rutas 1, 5 y 30 Líder en transporte Encomienda Asturil Cargo Rápido Seguro Puntual Lo envías hoy Lo reciben mañana Hacer tiempo Adelantarse en la barrera Pensá al macro Y no estés en la chiquita Macromercado Cuanto más compras Menos pagás Señores Victoria de Alion 4 a 2 Frente a Rentistas Estaremos con Nacional Y el equipo deportivo Maldonado Con Alberto Quezman Faría y Arce Aquí en el centro Del día Mañana temprano Richa al mediodía Abre las puertas A ese espectáculo Que tendremos Por la llegada de Suárez Al país Que disfrutarán Nacional Ofili Y todos los gurises Que gustan del fútbol De Suárez Y tendrán la chance De verlo en nuestro país Estaremos también Para la cobertura En cuanto a información Para Danubio Cerrito Cerro Largo Con Torque Y Martín Kessman Para el relato de Wander Y el equipo De River Plate Ahí en el Prado Y clásico Se vive en Universal Y el día lunes Andá a laburar tranquilo Que la radio Te hace el aguante Martín Kessman Para Liverpool Defensora Peñarol El centro atlético Fénix Y el Martesa Hay copas sudamericanas Si hay fútbol Es fútbol en Universal Todos los repuestos Para Camino Fotón Jowell Y aquí Donfin Están en Criatica Uruguay Carlos de la Vega A metros De Ruta 5 Fíjate si no se fue al baño Fuerzo Hace como 5 minutos Yo le estoy intentando Interpretar alguna señal Que está haciendo Cristian Ferreira Le está explicando A los jugadores De Plaza de Colonia Que lo que se está analizando Es si el futbolista Nigeriano Vino detrás De la línea de la pelota O estaba por delante De la línea de la pelota Pero no es como Rala nigeriano Porque es el único De color Bueno si Yo estoy intentando Interpretar las señas De Cristian Ferreira Que reitero Que reitero Es un inspector De tránsito Porque es pura Es pura seña Es pura indicación La vergüenza Que está pasando Cristian Ferreira Con la mano en la oreja No lo puede creer Allá el nigeriano Viene a hablarle No ha ligado nada Y Cristian Ferreira Le sacó de la cabeza Como diciendo que si Vaya a saber Si habla el nigeriano Hay partidos Que ni siquiera El VAR interviene Que ni siquiera Se detiene el partido Pero en este encuentro Han ligado mal Los árbitros de cancha Porque ha pasado de todo Fideo Sadria En los 365 días del año La misma calidad Fideo Sadria La energía que tu cuerpo necesita Jugá con inteligencia Comprá con Pascard Y ganá 50.000 pesos Conoce más En Pascard Punto com Punto ui Danielo Sigue detenido Si lo escucho 6 minutos Hace que está detenido Si, si, si Se le perdió la piola No se si están tirando Las niñas Y se fueron a la playa 6 minutos 6 minutos Este partido Va a tener 10, 15 minutos Totalmente Totalmente Con el argo y penales Esto queda Champions Totalmente Pero bueno Son de las cosas Que hay que perfeccionar Son de las cosas Que hay que mejorar Indudablemente Porque en definitiva Se discute más El tiempo que se pierde Sobre si la herramienta Es útil o no Entonces Hay que mejorar Esto realmente Con lluvia Con sol En la playa O en el campo En la casa O en la pesca Lonas Carreteiro Su mejor amigo Busque lo mejor Exija la marca Lonas Carreteiro Solo hay algo mejor Que un catos Dos catos Whisky catos El escocés Que probás Y no cambiás 72 Fueron los minutos De la jugada Creo ¿no? Aproximadamente El chichero Perdió el rastro Todo esto A ver Fíjate por ahí Rafita Si, si, si Estaba chequeando eso 72 Para verificarlo Porque pase lo que pase Tendrá un minuto De referencia Tenemos una Una jugada A los ocho Del segundo tiempo Donde también El fútbol estuvo detenido Por una posición adelantada Que llevó cinco minutos Y esta posición adelantada Nos está llevando ocho Aproximadamente La herramienta está fina ¿Eh? Al minuto 72 La acción de gol Del nigeriano Everé Ocinachi Everé Tenemos fútbol detenido La gente ya se empieza A poner la ropa Y el árbitro Está indicando Que es gol Que es gol Y ahora salta Como loco El nigeriano Ocinachi Everé Y lo grita El gol Es gol Es gol Habemus Papa Es gol Uno a uno Plaza Colonia Y el equipo De Boston River Hicimos bien Richie El nigeriano El nigeriano De rebote Ahí Ingresando por detrás De la línea De la pelota Que es lo que finalmente Estaba verificando El VAR Concreta el empate Luego de una Interminable Jugada de análisis Por parte del VAR El partido Estaba a favor De Boston River El equipo local Encuentra el empate Casi sin merecerlo Señor La 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 Gracias.